de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una charla con el director del IDFOM, usted lo ubica, es el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, esta instancia que aglutina en un colegiado a los presidentes municipales para apuntalar la función de los ayuntamientos, para la orientación jurídica, para, uff, tantas cosas que vamos a platicar con Rodolfo Tapia López. Querido Rodolfo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar contigo en este importante esfuerzo que haces por comunicar. Pues mira, nada más, así como repasito, para quienes no están muy familiarizados con el IDFOM, ¿para qué sirve el Instituto? Mira, la institución originalmente y la virtud fundamental que le ha sido atribuida es asesorar y capacitar a las autoridades municipales. Ese es el fin específico, asesorar y capacitar en todos los temas que el ayuntamiento solicita, Carlos. De manera general, lo que hacemos en el IDFOM es llevar a cabo un diagnóstico para saber cómo se encuentran los ayuntamientos, cómo lo hacemos a través de un programa que en coordinación con el Instituto Nacional del Federalismo en México, el INAFED, nosotros detectamos las potencialidades y las deficiencias de los ayuntamientos a través de la Agenda para el Desarrollo Municipal, donde se evalúa la situación que impera en el ayuntamiento. De ahí hacemos un diagnóstico en el cual valoramos a dónde hay que generar la asesoría y la capacitación de cada ayuntamiento. Se hace un traje a la medida. Podemos encontrarnos un ayuntamiento que no tenga reglamentos. Entonces, entramos con el área jurídica y a su vez solicitamos al presidente o presidenta municipal nos permita ayudarlo para que tenga sus reglamentos en tiempo y forma. O puede ser que los tenga, pero no actualizados a la realidad social, política, cultural y económica que impera en este momento. De igual manera hoy, con el ejercicio de la Agenda 2030, como sabrás, este convenio suscrito por el gobierno federal en la ONU en Nueva York, se tuvo a bien establecer compromisos. De igual manera estamos nosotros aterrizando para que los gobiernos municipales adopten esta dinámica política y puedan establecer sus políticas públicas encaminadas en este orden jerárquico de priorización que mandata la ONU, que son muchos temas en particular. Y de igual manera, Carlos, quiero comentarte que abordamos temas de toda naturaleza de acuerdo a las nuevas reformas que van surgiendo en la evolución misma de nuestro país, de nuestro estado, que involucra a los municipios. Como la ley de transparencia, la ley de responsabilidades públicas de los presidentes, la rendición de cuentas y todo lo que conlleva en las nuevas reformas, los vamos a ellos asesorando para que cumplan con las formabilidades de ley y no incurran en alguna responsabilidad que pueda derivar en alguna sanción, amonestación e incluso destitución. Ustedes ayudan entonces a la administración pública municipal, a las buenas prácticas, a la gobernanza, adaptándose a las reformas, a la vida tan dinámica de los ayuntamientos, que son la célula básica de la organización política de nuestro país, con un director como tú, pero con un presidente que sale, emana de los alcaldes en funciones, ¿no? Sí, claro. El IDEFOM, el órgano máximo de dirección es la Junta de Gobierno, donde interactúan todos los presidentes, presidentas municipales y de acuerdo a la ley orgánica del organismo, un presidente municipal electo por mayoría, cumple el cargo de presidente de la Junta de Gobierno por seis meses. Y durante este encargo, el presidente de la Junta de Gobierno tiene que velar y representar a los ayuntamientos en cualquier suscripción de convenio con el Ejecutivo estatal, con el federal o con alguna circunstancia para representar a los alcaldes y acudimos en correspondencia para poder generar los actos jurídicos que conlleven el fortalecimiento de los mismos. Hay nuevos ayuntamientos en Morelos. Es correcto. Ese es un reto para el IDEFOM también, lograr la inclusión de estas nuevas instancias, porque los ayuntamientos que contaban con esa parte territorial y con los ingresos que se representaban tendrán retos muy importantes. Y los nuevos municipios de carácter indígena también tendrán que recibir un empujón en muchos sentidos, en capacitación, en financiamiento, en orden. No es sencillo el reto, Rodolfo. Fíjate que es un asunto muy importante el que reseñas, Carlos. Como lo expresas, sí es un reto no solo para el IDEFOM, sino para todos en general. El Ejecutivo estatal tendrá que hacer su aporte. El Congreso del Estado tendrá que hacer su aporte para, primero, generar las políticas públicas que permitan a estos nuevos municipios tener un orden y esto genere gobernabilidad. Así es. Tiene que generarse un consenso para poder delimitar hasta dónde primero el municipio comprenderá, ya de manera muy específica. Se ha determinado colonias, secciones y demás, pero no límite una barrera que diga hasta aquí es este municipio, y que esto genere una problemática o con quien quiera pertenecer a este nuevo municipio o no quiera. Entonces, eso por principio cuentas. El orden de distribución de las finanzas, de los recursos. Básico, básico. ¿Cuál va a ser y en qué dinámica? Porque todavía no se determina, Carlos. Hay una zozobra, hay una incertidumbre en ese contexto. Estamos próximos a que tomen protesta los consejos municipales y todavía no se determina. Ese es un reto muy importante que el Congreso, en comunión con el Ejecutivo Estatal, habrán de determinar la forma de distribución de recursos para que ejerzan estos nuevos consejos municipales en este trienio. De igual manera, poder determinar la base fundamental para el desarrollo económico de estos nuevos municipios en base a su visión y su orden que ha generado su creación, que ha sido el tema indigenista. Incluso el tema de usos y costumbres, ¿no? El tema de usos y costumbres, basado en ello. Y algo que nosotros desde IDFOM hemos mandado una voz importante al Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado para que se legisle en torno a que en la instrucción primaria, hablando de educación, pueda establecerse una clase en materia de náhuatl para que se potencie esta lengua original. Y estos cumplan realmente con el tema fundamental de ser municipios indígenas. Porque tenemos un porcentaje mínimo en Coatetelco, en Hueyapen, en Sosocotla, ya que hablan náhuatl. Es muy mínimo, es muy mínimo. Y los que hablan, Carlos, son los abuelitos, nuestros abuelitos. Ya las nuevas generaciones ya les da pena incluso hablar. Por un tema de discriminación o, en fin. Razón por la cual sería muy importante establecer como base fundamental para que en la instrucción primaria los niños puedan aprender náhuatl y no se pierdan. Eso lo va a impulsar IDFOM. Nosotros lo estamos impulsando para que se legisle al respecto y pueda desde el ámbito educativo hacerse una ley obligatoria. Correcto. Pues vamos a hacer una pausa. Es muy breve. Vamos a continuar platicando con el señor director de IDFOM, Rodolfo Tapia, acerca de los retos de los nuevos municipios indígenas de Morelos. ¿Qué pasó en la jornada electoral con los alcaldes que se separaron para contender los que ganaron, los que perdieron? Las nuevas autoridades municipales enfocadas a tomar posición el próximo 1 de enero. Esto y más será tema de conversión cuando regresemos a Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy estamos platicando con Rodolfo Tapia, es director del IDFOM, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos y hablábamos antes de la pausa del reto mayúsculo que representan la creación de los nuevos municipios de carácter indígena, con las resistencias naturales pero también con las dificultades de que una nueva porción territorial cuente con los recursos para su sobrevivencia hay temas muy asendrados en las comunidades de pertenencia, entonces ese parto porque lo es, separarse cortar el cordón umbilical, no será un proceso sencillo, habrá que hacer mucho trabajo político, mucha sensibilización pero aún y con todo todavía resistencias ¿no? Desde luego Carlos, va a ser una tarea fundamental que tanto el gobernador electo tendrá que afrontar y poder meter meterse a poder generar los consensos, los acuerdos para que estas comunidades realmente se potencialicen Carlos, que no sean municipios que se queden rezagados la finalidad es que generen progreso y de igual manera tendrá que hacerse reformas respetando sus usos y costumbres pero generar una potencialidad económica yo creo que la apuesta debe ser muy interesante Weyapan puede tiene una una característica fundamental que incluso si se hace un trabajo muy riguroso y a detalle puede convertirse en un pueblo mágico tiene todo para poder generar desde el trabajo que hacen con los telares con los rebozos y toda esta situación que todavía conservan y que es una tarea muy importante puede hacerlo sin embargo tienen que resolverse problemas como el agua que comparten con Tetela y esa circunstancia no creo que sea una tarea sencilla no es imposible pero si tiene que hacerse mucho trabajo como lo has bien expresado de sensibilización y de consensos y la seguridad pública ¿no? la seguridad pública hoy con los temas que se están viviendo actualmente se tiene que trabajar mucho a detalle y nos han preguntado el tema a nosotros como vemos las autodefensas que se han manifestado nosotros expresamos que nosotros somos respetuosos de la asociación sin embargo tienen que hacerse conforme a derecho y darle la particular facultad de que el ejecutivo estatal en comunión con el municipal puedan resolver el tema de la seguridad tal como lo expresa el 115 constitucional correcto damos vuelta a la página porque este año 2018 fue el que representó un parteaguas en el sistema político mexicano la elección del 1 de julio vino a romper absolutamente todas las formas de contender las reformas que hubo incluso en materia electoral y uno de estos temas pasaba por la vida municipal la separación de los alcaldes si era definitiva si era temporal la figura de la reelección que por primera vez estaba en la mesa en la contienda comicial los que se fueron y regresaron los que quieren regresar y no los han dejado entonces ese asunto también pasa por el IDFOM si se acercan con nosotros a preguntarnos y nosotros lo que expresamos conforme a derecho les damos los lineamientos de lo que pueden y de lo que no pueden hacer desde luego que de repente quisieran que nosotros nos constituyéramos en un organismo jurisdiccional y lo resolviéramos desde el IDFOM sin embargo solamente coadyuvamos en lo que expresábamos al inicio en asesorarles por la vía la ruta que habrían de continuar para poder resolver de acuerdo a las pretensiones y de acuerdo a derecho pero también los presidentes municipales tendrán una una función muy clara porque están se está hablando de figuras como este coordinador o super coordinadora a nivel estatal que va a utilizar programas federales que de los cuales muchos ayuntamientos básicamente dependen para su desarrollo y su crecimiento mira vienen muchos temas que ojalá que le apostemos a la profesionalización por un lado nosotros estamos haciendo lo propio desde el IDFOM mandamos una propuesta de iniciativa de ley al legislativo local que no tuvo aceptación no tuvo eco no se nos permitió en ese sentido poder salir avante y solicitaremos una vez instalado este congreso local al partido del 1 de septiembre audiencia para poder dejar de igual manera esta propuesta para que el IDFOM pueda certificar a los funcionarios públicos de primer nivel que designa el presidente municipal de manera propia de acuerdo a las facultades expresadas en la ley orgánica municipal del estado de Morelos o el cabildo por consenso para que cumplan no solamente con el perfil Carlos sino además con la capacidad y la honestidad para llevar a buen puerto los trabajos que le encomienda el cabildo o el presidente municipal certificarlos entrar a una etapa de capacitación y culminar con una etapa de certificación de saber si es capaz para el perfil para el cargo que se le comiente y en ese contexto estaremos apostándole que se requiere en este país mucho muchas reformas para poder poner candados en el ejercicio público de las funciones hemos nosotros identificado muchas circunstancias pero Carlos estaría muy bien así como lo expresó el presidente de la república que por voluntad propia va a adelgazar el aparato burocrático ojalá que se legisle que solo ojalá que se haga en práctica pero que se legisle tenga un marco un marco jurídico para que los próximos presidentes de la república no vuelvan a engrosar vuelvan a engrosar el aparato burocrático para ello habría que legislar y ponerle un tope a este contexto y que de igual manera se replique en el estado y en el municipio es decir que sea armonizado que se armonice que el gobernador tenga un límite de contratación en su nómina que el aparato burocrático tenga un mínimo por ley en el municipio de igual manera que sin violentar la autonomía municipal exista un marco jurídico que previa a un estudio de realmente las necesidades obligue a los presidentes y presidentas municipales a decir solamente puedo hasta aquí que generaría esto Carlos fíjate la magnitud de esto generaría que en campaña el presidente municipal no oferte trabajo a cambio del voto de entrada ya se vacuna y que esto permita que el discurso le diga a la ciudadanía saben ustedes que por ley quien quiera ocupar un cargo público debe cumplir con estos requisitos hay un concurso los más capaces están dentro del ayuntamiento y no sean facturas políticas que luego te amaran para todo vamos a hacer la última pausa y me cuentas más de eso que interesante fíjense que de forma sea quien certifique y esta reforma constitucional debe de serlo para poner un tope a la burocracia a los servidores públicos sin demérito los derechos de quienes ya laboran pero interesante vamos a la última pausa regresamos a platicar más de la vida municipal de Morelos con el director de IDFOM que está aquí en Morelos trabajando de la vida municipal de la vida municipal Ya regresamos a Morelos trabajando y los municipios no han detenido su trabajo, han continuado su labor y las nuevas autoridades tendrán que subirse a este tren. Si bien hay un periodo que unos consideran bastante largo, entre que se da la elección, se entrega la constancia, empieza el proceso de entrega-recepción y asumen hasta el primero de enero del próximo año, pues hay una preparación que tiene que haber, muchos de ellos es la primera vez que incursionan en la vida política o en la administración pública, y ahí creo que es un área de oportunidad muy importante y qué bueno que existe para ello el IDFON. Mira, estamos haciendo un esfuerzo importante que además es nuestra obligación y deber poder aportarles herramientas, conocimientos y experiencias, Carlos. Hoy van cinco presidentes municipales de los cuales lograron reelegirse a compartir las experiencias de lo que han vivido, de lo que deben hacer y demás. Nosotros en el IDFON estamos haciendo lo propio. Muy bien. Primero expresarles y darles a conocer todo el marco jurídico que rige la actividad administrativa, jurídica, social y política del ayuntamiento. Lo que tienen que hacer para poder sacar avante las tareas. ¿Qué les hemos expresado? Leí una columna que me pareció interesante que decía algo que viene a colación. Carlos dice, la campaña es poesía y se gobierna en prosa. Ya tuvieron una, ya desdibujaron en campaña lo bonito, las promesas, compromisos. Ahora habrá que enfrentar la realidad. ¿Y qué tienen que hacer para ello? Todo este trabajo después del primero de julio al primero de enero, un trabajo exhausto para poder conocer primero la estructura orgánica, administrativa, técnica y operativa del ayuntamiento para hacer los ajustes encaminados a reducir la nómina y el gasto corriente. Tenemos ayuntamientos que el 90% se va a gasto corriente. Tienen que disminuirlo. Por eso expresaba la reforma de ley para que la nómina, cuando menos tuviera un tope, exageradamente el 50% del gasto corriente fuera al aparato burocrático. Y un 50% a obras, acciones e inversión social. Esto conlleva que tienen que estar revisando, hay ayuntamientos que puedan tener secretario, director general, director, subdirector. Pues habrá que hacer un ajuste importante y dejar a un director. O puedan tener un director y muchos subdirectores. Pues habrá que hacer una disminución con un director y un par de subdirectores o un solo subdirector si es necesario. Estos ajustes los tienen que estar revisando. Además, ponerle nombre, Carlos. Además. Pedro Pérez, de mi equipo, tiene el perfil, tiene la experiencia. Pero en tal área, fíjate que en la dirección de salud del equipo, no hay ningún doctor. Y en lugar de estar dándole la vuelta a la ley que no cumple con el perfil, pues hay que ser muy honestos y a ver de dónde me traigo un doctor que realmente tenga el conocimiento y la experiencia para que me ayude. Y ahí están los consensos, sí. Y estar buscando en ello y estar haciendo un trabajo importante. Y revisando ya con la voluntad política del presidente el tema de la transición, la entrega, recepción, para que no les ganen los tiempos. Si bien es cierto, la ley dice que del primero de enero al quince de enero tiene que hacerse la entrega, pues con buena voluntad, tanto el que sale como del que entra, ya debieran estar haciendo los encuentros necesarios con cada equipo de transición para ir revisando, Carlos, el material, los bienes materiales. Que las camionetas, que los carros, que los vehículos, que las computadoras. Todos los bienes, todos los bienes, la silla, el escritorio, es ardo, los bienes inmuebles. El patrimonio, que todo esto conlleva el patrimonio y revisando también las deudas, laudos de deudas a proveedores. Sí, los pasivos. Para ir haciendo una estrategia financiera para reestructurar la misma y poder enfrentar en consecuencia la administración con buenos dividendos y buen éxito. De igual manera, Carlos, hemos nosotros sugerido a los alcaldes electos y a las alcaldesas, al cabildo en general, que de igual manera pongan a sus equipos técnicos a estar elaborando proyectos. ¿Qué obras comprometieron en campaña? Sí, ¿qué les pidieron? ¿Qué les pidieron? Para que puedan ellos tener sus proyectos ejecutivos en tiempo y forma, para que estén buscando el consenso con el Congreso de la Unión, para que puedan etiquetar recursos en el PEF 2019, el presupuesto de la Federación, estas obras magnas que están solicitando. Y priorizar, ¿no? Lo urgente, lo necesario. Priorizar y de igual manera estar buscando el consenso para que el presupuesto de ingresos del municipio vaya con la nueva visión, con la nueva situación, expectativa que ha generado el nuevo cabildo en comunión con el presidente municipal y el cabildo. ¿Por qué, Carlos? Porque quien tiene que elaborarlo es el que está en funciones, pero quien lo va a ejercer es el que entra. Que debe haber empatía y comunión para que este presupuesto obedezca a la expectativa del que entra. Y todo ese trabajo, como bien has expresado, parece largo, pero quien se sienta a esperar le va a ser largo. Quien se sienta a hacer esos trabajos le va a faltar tiempo. Entonces, tienen un reto muy importante que hacer. Sí, claro. Con respecto a la autoridad municipal, pues qué bueno que tenga un aliado como el IDFOM. No van a estar a ciegas. Tienen todas las facilidades para la capacitación, la orientación, la asesoría, el acompañamiento, la experiencia tuya como presidente municipal ya. Qué bueno que esté el IDFOM. Ojalá que continúe, que se fortalezca. Y te agradezco mucho, señor director, que hayas venido hoy al programa. Nuestra participación siempre será al beneficio de los municipios. Y agradezco mucho la oportunidad que nos haces para poder venir aquí contigo. Y a nombre de todo el personal que integramos el IDFOM, que somos todos, no solamente soy yo, hoy doy la cara, pero gracias a todos estamos aquí para poder dar lo mejor de nosotros en beneficio de los municipios. Y el mayor de los éxitos, que se aproveche tu experiencia ya como... Y ojalá, Carlos, que continúe el IDFOM. Yo termino mi encomienda. No busco reelegirme, aunque la ley me lo permita. No busco la reelección. Creo conveniente y sano que exista un cambio. Una renovación, pero que ojalá se apueste al fortalecimiento de la institución. Y principalmente se potencie la capacidad de quien está en el IDFOM para que conduzca las riendas del mismo, para potenciar las experiencias. Claro, claro. Ojalá que así sea. No tengamos un letargo. Ojalá que el gobierno entrante, tanto en lo federal, se le apueste por el fortalecimiento del INAFED, se le den mayores facultades y del IDFOM de igual manera. Por consecuencia. Muchas gracias a Rodolfo Tapia López. A la orden. Director del IDFOM, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal. Un IDFOM fuerte, pues ayuda a que los ayuntamientos lo sean también. Hasta aquí el programa. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!